hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información del ámbito internacional justamente los expertos han mencionado que ha aparecido el valle de la muerte en los eeuu este nombre se le ha catalogado a este valle ya que ha alcanzado los 54,4 grados celsius muy cerca del récord mundial es lo que acaban de informar los expertos es así amigos que este valle de la muerte se ubica en california en eeuu uno de los lugares más cálidos y secos de la tierra ha alcanzado temperaturas récord este fin de semana muy cerca de los máximos mundiales es lo que informan las autoridades asimismo también el día viernes el servicio meteorológico nacional informó que se registró una temperatura de 130 grados fahrenheit es decir 54,4 grados celsius en el desierto y que había una posibilidad entre cuatro de que el valle de la muerte repitiera la misma temperatura tanto el sábado como el día domingo estas temperaturas extremas no son una broma tengan cuidado antes de salir al aire libre este fin de semana no se pongan en peligro ni usted ni a los socorristas alertó el sábado la oficina del servicio meteorológico nacional en las vegas a través de su cuenta de twitter es así amigos que finalmente se menciona que las temperaturas registradas en esta ocasión sólo está detrás de otros dos récords históricos el primero fue de 134 grados fahrenheit es decir 56,7 grados celsius también alcanzado en el valle de la muerte el día 10 de julio de 1913 y el otro fue de 131 grados fahrenheit es decir 55 grados celsius registrado en que bilí túnez el 7 de julio de 1931 sin embargo algunos científicos especializados en el clima dudan de la veracidad de aquellas mediciones según el portal die washington post es así amigos que por otro lado la temperatura de este viernes repite la que fue medida en la misma zona del desierto californiano el día 16 de agosto del año pasado el valle de la muerte no es el único lugar del país que se está asfixiando por el calor últimamente la costa oeste de eeuu se está siendo azotada por otra ola este fin de semana poco después de que el noroeste del pacífico experimentara una ola de calor que se ha denominado un evento con víctimas masivas es así amigos entonces en síntesis que se menciona lo siguiente se detecta entonces amigos unas altas temperaturas en el valle de la muerte ubicado en el desierto de california en los eeuu ha alcanzado entonces temperaturas de 54,4 grados celsius según informó el servicio meteorológico nacional de los eeuu bueno amigos estaremos informando más en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima